¡Dévil may cry! Sí, nos vemos allí. Hasta luego, Bertil. Estáis muy unidos. ¿Cómo os conocisteis? ¿Es relevante? Solo quiero saber por quién me juego el pellejo. Él es mi hermano e intenta salvar el mundo. ¿Cuál es tu historia? Mira, nunca te pedí que me ayudases, pero lo hiciste. Y te lo agradezco. Confío en ti. Tú puedes confiar en mí. Él me rescató. Vivía en una casa de acogida. Mi padre de acogida era un demonio. Me atacaba casi todas las noches. Tenía que escapar. ¿Qué sabías? Tranquilo. No sentía nada. Como no podía escapar físicamente, encontré otro modo. Deambulaba por el limbo en forma de espíritu. Y allí encontré a Bertil. Él escuchó mis gritos. Me ayudó a tratar con los demonios. Tanto de manera figurada... ...como literal. Maté a ese cabrón. Ahora quiero acabar con todos. ¿Vas a estar con nosotros hasta el final? Por supuesto. Bien hecho. Hemos acabado con Sucubus. Le habrá dolido a Mundus. Habremos llamado su atención. Sigamos con el plan. Desarticular la red de control de Mundus. La torre de Raptor News. Bajo el control de Mundus. Tiene el monopolio de los medios de comunicación. Noticias, anuncios, programas... ¿Control mental? Sí. Y vigilancia también. Espían a la población a través de su red de satélites, routers y cámaras de videovigilancia. Ya me he dado cuenta de eso. ¿Cuál es el plan? ¿Cat? Un demonio controla Raptor News Network. Bob Barbas. ¿Bob Barbas es un demonio? Así que no es solo un gilipollas. Y está en esa torre. No esa torre. La otra. ¿Ah? En el limbo, eso no es un reflejo. Es real. Prepara el portal. Esta vez tendrás que ir solo. Kat no puede seguirte. Estoy bien solo. Ya he hecho bastante. Lo bueno es que no encontrarás cámaras ahí abajo. Bien. Dante. No sabemos mucho sobre ese demonio. Fijo que es adorable. No, no, no. Bueno, Bob, ahora entiendo por qué tus ideas están patas arriba. ¡Gracias! 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 ¡Un tipo duro! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Incluso en el limbo hay cárceles! ¡Nunca pensé que me colaría en una cárcel! ¡Suscríbete! 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 Vale, ahí está la torre. Todo va bien. ¡Aún mayor si es de vuestra familia! ¡Suscríbete! Seas lo que seas, sal de ahí cagando leches. ¡Pobres desgraciados! ¡Suscríbete! 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 Habéis cometido crímenes contra la Sagrada Orden de los Demonios. Mundus os ha dejado vivir para que podáis... Disfrutad de su regalo de vida. Aplastante. 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 Vengo por ti, Evo. Oh, genial. ¿Qué está pasando ahí? Dejadme en paz. 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 ¿Quién anda ahí? Sé que hay alguien. Te siento. ¿Quién eres? Te arrancaré la cabeza. Baja el bastón. No quiero hacerte daño, a no ser que me obligues. ¿También eres un prisionero de mundos? No, yo vengo de arriba. ¿Sabes cómo llegar a esa torre? ¿La torre? ¿La torre? ¿Para qué? Para matar al demonio que controla este tinglado. ¿Me ayudas? ¿Matarlo? Sí. Sí. Puedo ayudarte. Si me ayudas primero. Veamos. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!